La Guardia Civil de Valencia, en el marco de la Operación Micrera, ha procedido a la detención de un varón de 33 años y de nacionalidad española, como presunto autor de la usurpación de la identidad de 300 personas, para solicitar microcréditos a 7 entidades financieras por un valor de 60.000 euros. Al detenido se le imputa los delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil. Para conseguir la identidad de sus víctimas, el detenido sacaba la información de diferentes páginas web. Posteriormente, creaba direcciones de correo electrónico simulando ser la persona usurpada. A continuación, contactaba con las financieras y presentaba recibos o documentos falsificados de sus víctimas, llegando incluso a utilizar líneas de números de teléfonos móviles a nombre de sus víctimas para contactar con dichas financieras.